La certificación de calidad tiene la característica especial de que solamente es posible lograrla mediante un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo colectivo en el cual deben participar los funcionarios de todos los niveles, desde los directivos hasta los funcionarios que cumplen actividades auxiliares. Después, un trabajo colectivo supremamente importante porque además le garantiza a la ciudadanía que los procesos se estandarizan, es decir, que el ciudadano tiene certeza sobre cuáles requisitos, pasos y procedimientos debe llevar a cabo para obtener un resultado de la Secretaría de Gobierno o de sus entidades adscritas. En este sentido, la certificación de calidad tiene un marcado carácter democrático de acercamiento de la función pública al ciudadano y de transparencia de esa función pública. Hoy en esta ceremonia vemos los frutos de esa primera etapa con el reconocimiento oficial que nos está entregando el día de hoy, que nos está haciendo la firma internacional certificadora y que nos está haciendo la firma internacional certificadora. Y sí, esta es apenas una primera etapa porque obtener la certificación de calidad no es lo más exigente. Realmente lo que nos exige como funcionarios y funcionarias y contratistas de esta entidad es mantenerla, mantener esa certificación, para que nos sigan reconociendo como una entidad organizada, comprometida con la ciudadanía y con el desarrollo de Bogotá. Para eso debemos mantener y mejorar el nivel con el que hacemos nuestro trabajo a diario. Ese trabajo corresponde entonces a las etapas por venir. Hoy celebramos un gran logro como es la certificación de calidad en la gestión pública. La adopción de un sistema de calidad es y fue una decisión estratégica que tomó la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital. Esta certificación es un triunfo. Es evidencia del esfuerzo y dedicación de cada una y cada uno de nosotros que remando hacia un mismo lado de manera organizada y proyectada consolidaron un trabajo en equipo cuyo resultado y producto final es la certificación de calidad que hoy obtenemos. Es importante también notar que este proceso de certificación se dio en un periodo de una administración saliente y la administración entrante de la Bogotá Humana. Fue un proceso donde primó lo institucional. Además de la asistencia de dos secretarios de gobierno en estos 15 meses y la triste despedida que le damos hoy en estos momentos al doctor Guillermo Asprilla y alrededor de estos cambios, de estos que se dieron, los consecuentes cambios de directivos que se dieron en la Secretaría. Y a pesar de todo esto, primó el proceso y el desarrollo en el cual estamos y tomamos nosotros como una decisión estratégica adoptar este sistema de calidad. Es importante en este momento anunciar la magnitud del logro en términos de gestión dado que lo certificamos tanto en el nivel central como en las 20 alcaldías locales y la cárcel distrital. En nombre de Buro Veritas Certification, en primera instancia queremos darles nuestro cordial agradecimiento, nuestro más sincero agradecimiento por la invitación a este importante evento. Pero adicionalmente, como representante de la firma Buro Veritas Certification, como Bogotano, como residente de nuestra ciudad, quiero manifestarles nuestro profundo orgullo por el evento que estamos teniendo a cabo el día de hoy. Nuestra organización multinacional se siente completamente orgullosa de hacer la entrega de este reconocimiento a nivel nacional e internacional. Era un reto, era un reto muy grande, porque se trata de una entidad, de una envergadura demasiado importante para el país entero, porque no estamos hablando solamente de la ciudad, sino de lo que significa la réplica de nuestra ciudad para todo el país. Y del nivel que pudimos encontrar en esa auditoría, comparado con muchas ciudades del mundo, en las que hemos desarrollado auditorías en la norma internacional ISO 9001. Pero no contento con estos detalles de la norma, la Secretaría decidió que como entidad debía obtener la certificación integrada en las dos normas para colocarse a la altura de las grandes ciudades a nivel nacional e internacional. Obtuvieron la certificación en la norma ISO 9001 versión 2008, que es reconocida a nivel internacional, pero adicionalmente lograron la norma especializada en la gestión pública para Colombia, que es la norma NTSGP-1000. Realmente, dentro de este proceso de auditoría, nuestros auditores, porque pude ver los informes de las diferentes entidades, se resalta de manera muy especial el compromiso que pudieron encontrar en cada una de las personas auditadas. un compromiso por la búsqueda de la excelencia en la gestión de la calidad. Nosotros hoy no estamos certificando la perfección. Lo que nosotros estamos hoy certificando es la gestión que cada una de las diferentes entidades pudo demostrar en la búsqueda de esa excelencia de la calidad. Y vuelvo y repito, nos sentimos muy orgullosos de haber podido encontrar una respuesta de cada entidad para poder decir hoy que están certificados y que obtuvieron dicha certificación. Y los certificados de gestión de calidad en las normas ISO 9001 en la norma NTSGP-1000 para el siguiente alcance. Formulación, agenciamiento y evaluación de políticas públicas en materia de convivencia y seguridad, derechos humanos y desarrollo local, en el fortalecimiento de la gobernabilidad local, en la implementación de acciones que fortalezcan la convivencia ciudadana, en el restablecimiento y la garantía de los derechos humanos y en la articulación del sistema institucional de justicia y administración de justicia. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! invitado por recibir a la doctora Javier Patrimonio Javier, su secretario de coordinación y acción. ¿Qué es la doctora de control? ¿Qué es la doctora de control? ¿Doctora? ¿Doctora no? ¿Dónde me tocaría? 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 Nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesitadas en el fin de mantener y mejorar el nivel de calidad con el que sobre todo la certificación bajo los requisitos de las ¡Gracias!